Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos desde el domo Sina y esta ocasión tenemos un gran agradeador que ha venido pues despuntando poco a poco y ahora con esta evolución también en cuanto al personaje y en cuanto al nombre como es Rey Espectro cómo te sientes ahora cómodamente con este nombre con esta evolución que has tenido durante la pandemia y ya retomando actividades pues mira creo que muy contento primero que nada porque por estar en esta bonita ciudad esta bonita afición que los ha recibido de muy buena manera que fue un combate muy bueno la gente fue muy contenta y pues siempre enfrentando a los mejores como siempre lo he dicho Próximamente te veremos ya de lleno dentro de las filas de AAA y no sé te gustaría estar en triple manía por ahí en la copa no sé cuáles son los aires que te gustaría tener dentro de la empresa Mira creo que siempre lo he dicho siempre estoy abierto para los retos para las oportunidades porque venimos buscando oportunidades de hace muchos años y AAA es una muy buena oportunidad es una es un este un escalón que me falta llegar ahí o sea no he estado he enfrentado a todos los de la caravana más no he estado dentro de sus filas de su roster pero creo que estoy estoy contento si se da la oportunidad con mucho gusto por ahí estaría y si no pues con lo que va lo que mejor nos convenga claro así es te hemos visto luchar como bien dices e incluso como pareja con firman en en esta en este dueto que se hizo del veneno lagunero también no sé retomar ese concepto y seguir adelante digo hay calidad también para para disputar grandes luchas en el terreno independiente no así es que el veneno lagunero le faltó un poquito de fuerza la única cuestión de que no coincidíamos con las fechas nos pedían muchas fechas a los dos pero yo estaba en un lado él en otro teníamos exceso de trabajo gracias a dios obviamente y faltó esa ese ese punto de trabajar más en el concepto de la pareja que somos unos carnalotes los dos creo que nos adaptamos muy bien la fusión de la máscara salió muy bonita la verdad a la gente le gustó obviamente no falta el de que o desgraciando la máscara pero bueno en fin nunca se van a acabar yo sigo siendo mi carrera mi propia historia y pues aquí está el rey de la espectro manía así es señores y señores con ustedes rey espectro el rey de la espectro manía así es el único rey de la espectro manía perros